¿Qué es la ciudad de España? Bueno, los chicos que están acá, que son admiradores, sin dudas, tuyo y de tu compañero de equipo, Valentino Rossi, han preparado algunas preguntas, porque ellos en definitiva querían participar de este evento, no solamente contar con tu presencia. Y entre ellas es la expectativa justamente, ya contaste algo de lo que se puede esperar en el circuito de termas de Río Hondo, pero es un circuito que a priori crees que se puede adaptar a tus características, a las características de la M1. Sí, como te he dicho antes, no es un circuito con muchas curvas lentas y frenadas fuertes, es un circuito más de curvas enlazadas, curvas rápidas de tercera velocidad, cuarta velocidad, así que un gran chasis como el que tiene nuestra moto, en teoría se tiene que adaptar muy bien al circuito. Y también soy un piloto que se le da muy bien en los cambios de dirección, con lo cual estoy muy curioso por ver si en realidad sí que es verdad que vamos rápidos aquí y podemos hacer un gran resultado. ¿Alguno de los que ya haya estado probando el año pasado, el tema de los neumáticos, crees que puede tener algún tipo de referencia y ventaja? ¿O eso se suple rápidamente cuando tomes contacto ya con la pista en los próximos días? Bueno, según tengo entendido, no fueron unos entrenamientos muy completos por el tema de la lluvia y el tema del asfalto, que era muy resbaladizo. Al principio incluso se tenía que rodar con neumáticos de agua porque el asfalto tenía tan poco grip que los neumáticos de agua ofrecían mejor agarre. Y al segundo día llovió, así que además hace mucho tiempo de esos test, así que la memoria, tienes poca memoria y seguramente si hubiese sido los test hace una semana, hace dos semanas, tendría mucha más ventaja que hechos el año pasado. Otra de las preguntas que los chicos de La Planta quieren saber es, desde que llegaste a la categoría reina en el 2008, que fuiste el Rocky o el debutante del año, con una victoria en Portugal entonces, hasta estos días, ¿cómo ha sido la evolución de la categoría en cuanto a competitividad? ¿Cómo has crecido vos como piloto? ¿Cómo te has podido formar para poder llegar a ser dos veces campeón del mundo? Bueno, la categoría no ha cambiado muchísimo porque solo hace seis años que entré en esta categoría con 20 años, ahora tengo 26. Y los tres o cuatro primeros años en la categoría era de 800, después se pasó a 1000, o sea que 200 centímetros cúbicos, un poco más de peso en la moto, las motos corren un poco más en la recta, pero básicamente los neumáticos también, el primer año usaba Michelin, algunos usaban Brixton, después se pasó solo a Brixton, todo el mundo tenía que usar los mismos neumáticos, así que ha habido dos o tres cambios importantes, pero al final las motos son motos, tienen dos ruedas, un motor y un acelerador y un freno, y tienes que ir lo más rápido posible con eso. ¿Y el piloto se adapta rápido a todos esos cambios? ¿Es capaz de asimilar todo eso o lo tiene que hacer en muy poco tiempo, no? Ah, depende del piloto y depende de las circunstancias, hay cambios que te adaptan más rápido y otros cambios que te llevan más tiempo. Y este año hay una novedad muy importante porque están las categorías la Open y la Factory, en función de ello también, al comienzo de la pretemporada había mucho por ir descubriendo y qué opción tomar. ¿Cómo ves esta nueva decisión por parte de la organización? Y en definitiva, ¿cómo crees que se va a ir desarrollando el torneo? Hombre, yo creo que lo ideal sería que hubiesen muchas motos y muchos equipos oficiales, pero en este momento es difícil por la crisis económica. Entonces el campeonato tiene que facilitar a que más equipos dispongan de motos competitivas para luchar al menos por podiums. Ya no te digo por el campeonato del mundo, pero al menos por podiums. El año pasado o los años anteriores era difícil, este año es mucho más fácil y ya en entrenamientos vemos a entre 8 y 10 pilotos en tiempos muy similares. Con lo cual en carrera eso hace que haya más espectáculo y sea más interesante para el público. Otra de las preguntas tiene que ver justamente con tu moto, con la Yamaha, con la M1. Y la pregunta es, ¿qué piensas del desarrollo que tiene esta nueva motocicleta? Bueno, Yamaha en particular y las marcas japonesas en general son bastante conservadores en las motos nuevas que hacen año a año. No quieren hacer grandes cambios porque ya funcionan. Ya funcionan, entonces siempre la moto del año siguiente siempre es una evolución del año anterior. Con pequeños cambios que normalmente son a mejor, aunque a veces puede ser que vayan a peor. Este año ha habido ciertos cambios por la reglamentación de los litros de gasolina, por ejemplo. Que se han pasado de 21 litros a 20, con lo cual el motor ha tenido que ser modificado para consumir menos. Y eso ha hecho que sea un poco más nerviosa y que los pilotos nos tenemos que adaptar un poco más a la situación. Y también Brixton ha traído un neumático más duro en los laterales del mismo, que el año pasado solo había en 3 o 4 carreras. Y este año es en todas. Entonces esas circunstancias han hecho que nos tenemos que adaptar. Y será difícil poder adaptarse a eso porque te he escuchado que no como que tenés que lograr el feeling todavía con ese tema. Sí, en eso estamos. Ha habido unas circunstancias que han cambiado y yo me he adaptado peor que otros pilotos. Y además he cometido dos errores seguidos en las dos primeras carreras que me han hecho prácticamente no coger ningún punto. Así que por ambas partes, yo por mi parte tengo que estar mejor, sin errores. Y también me tengo que adaptar, todos nos tenemos que adaptar para conseguir un paquete más competitivo. ¿Vanís con muchas ansias de llevarte el triunfo sí o sí de Argentina? Bueno, hay que ser consciente del nivel que uno tiene durante el fin de semana. Si no es suficiente como para luchar por la victoria, lo más inteligente es intentar conseguir el mejor resultado. Si tú eres lo suficientemente competitivo como para ganar, entonces hay que ir a por todas. ¿Nos podés contar a todos cómo es esto de escuchar música antes de la alargada y qué es lo que se piensa o por qué utilizas ese sistema? Por varias razones. La principal es porque a veces si te encuentras un poco apagado, bueno, es una música que te gusta, una música bastante fuerte y te motivas, ¿no? Pero también la escucho para no escuchar nada de lo que sucede a mi alrededor y así poderme concentrar en la respiración para relajarme más o simplemente para no ponerme nervioso escuchando lo que se hable por ahí o el ruido de las herramientas de los mecánicos o de cualquier cosa, ¿no? Dentro de lo que es la competitividad con el resto de tus rivales y de haber compartido equipo con Valentino Rossi, ¿qué se aprende? ¿en qué se va mejorando permanentemente? ¿dónde te vas superando o querés ir superándote? Bueno, desde que llegué a MotoGP me encontré con un compañero de equipo muy duro, muy difícil y muy competitivo como fue Valentino Rossi. Pero yo por norma general intento no centrarme mucho en lo que sucede al box de al lado o lo que hace mi compañero de equipo porque ya suficientes problemas tienes ya tú como para estar pendiente de lo que hacen al lado del box. Así que he intentado siempre centrarme en lo mío y ir paso a paso mejorándome a mí mismo. Y si mejoraba lo suficiente pues al final el resultado era la consecuencia de un gran trabajo. Así que al final tuve la suerte y la desgracia de ser muy competitivo al principio, de conseguir la pole position en mi primera carrera y conseguir ganar la carrera en la tercera. Y eso me hizo quizá coger demasiada confianza y tuve muchas caídas. Después esas caídas me hicieron hacer más fuerte y coger experiencia y me convertí en un piloto igualmente rápido pero un poco más constante. ¿Cómo fue eso? Lo contaba recién cuando te presentaba. De tener que necesitar un permiso especial para correr con menos edad de la que estaba reglamentada. ¿Siempre viviste la pasión del motociclismo? ¿La familia te alentó para que hicieras esto? ¿Cuánto valor ha tenido justamente el hecho de que tu padre a los tres años te diera la primera moto para llegar a lo que sos hoy? Uno de los grandes protagonistas del campeonato del mundo. Hombre pues es mucho más fácil si tu familia te apoya que si tu familia te prohíbe o les da igual lo que hagas tú en la vida. Si tú tienes la suerte de que a tu padre también le gustan las motos y te puede conseguir los medios para empezar cuanto antes a rodar o a competir con moto, que es en los años donde más aprende uno, con unos tres, cinco o siete años es donde uno aprende más y absorbe más todo. Después es un poco más complicado, si empiezas ya con diez, con doce años es más complicado adquirir esas cualidades y esas destrezas. Entonces yo tuve la suerte de empezar muy pronto con dos años a ir en bici y con tres años a ir en moto y eso seguramente ha sido una de mis ventajas con respecto a otros pilotos que han empezado más tarde. Ya con dos títulos de la categoría reina, ¿a cuánto más se aspira? ¿Se aspira a alguna marca en especial? ¿A seguir disfrutando permanentemente de lo que es ser parte de este mundillo? Bueno, ahora mi objetivo es intentar solucionar esta situación en la que estoy, que he empezado un poco con el pie izquierdo del campeonato y no pienso mucho más allá, pienso en el presente y en volver a ser competitivo cuanto antes y volver a ir igual de rápido que iba antes. Jorge, antes de ir cerrando, hay unas remeras aquí que la intención es sortearlas a lo largo de esta semana para que todos los chicos que forman parte de la planta, los que producen las motos Yamaha aquí en la Argentina, las tengan de regalo. Así que le pedimos a una de las chicas, a las promotoras, que te las vayan acercando, que las vayan firmando. Y te pregunto cómo es este tema de la relación con la gente mientras firmás, yo te tengo el micrófono, usamos este mientras vos firmás. Y cómo es la relación con la gente permanentemente en cada circuito con los que vas, cómo te llevas con el hecho de ese contacto y ese cariño. Yo creo que debemos todo al público, si en público no seríamos lo que somos y nuestro deporte no sería lo que es, sería mucho menos importante. Con lo cual, aunque a todo el mundo el estado de ánimo vaya variando, a veces te encuentras más feliz, a veces te encuentras menos feliz, más triste o más cansado. Es importante siempre atender bien a la gente porque es lo que mantiene este deporte y para ellos es el único momento que tienen de conocerte y de hablar contigo. Con lo cual, a veces, aunque no estés de humor, tienes que hacer el esfuerzo de tratar bien a todo el mundo. Dale, ahí vamos firmando ya algunas de las remeras, les recordamos esto, ustedes van a ser los que se van a quedar con este regalo a través de un sorteo que se va a llevar a cabo en los próximos días de manera online.